ya es tiempo de que hablemos de mi experiencia con el iphone 15 pro max cuáles son las cosas que me gustan mucho y por qué decidí quedarme con el iphone 15 pro max vamos a hablar de eso antes de grabar un vídeo tengo que recoger mi reguero al principio no estaba muy contento cuando salió el iphone 15 porque sentía que era más de lo mismo pero decidí tomarme un chance y darle la oportunidad vamos a hablar de las cosas que lo hacen interesante y si vale la pena comprarlo el acabado en titanio es mejor de lo que yo pensaba esto es una locura los bordes son más redondos y es mucho más cómodo que el iphone 13 pro max el iphone 15 pro max es un poco más pequeño y pesa 20 gramos menos que el iphone 13 pro max la cámara del iphone 15 es la mejor cámara que he usado en un teléfono celular y estoy sorprendido algo que me llamó mucho la atención es que ahora puedo grabar en un perfil log para los que no saben que es log log es cuando la cámara graba o toma fotos en un perfil plano para preservar la mayor cantidad de detalles y rango dinámico y también puedes grabar en 4k 60 frames por segundo en un perfil log pero necesitas un ssd externo para poder grabar directamente al ssd y recuerden que estoy comparando el iphone 15 pro max con el iphone 13 pro max que era el teléfono que tenía por fin tenemos el usb tipo c en el iphone 15 tener el usb tipo c me ha ayudado bastante puedo usar el mismo cargador para cargar mi macbook pro puedo conectar el ipad puedo conectar en un ssd externo sin necesidad de un adaptador otra cosa el usb tipo c en el iphone 15 pro max puede alcanzar una velocidad de hasta 10 gigabits por segundo pero el cable que trae el iphone tiene un límite de 480 megabits por segundo pero no creo que eso sea un problema si necesitas transferir a esa velocidad compra un cable el botón de acción mi favorito primera vez que uso la aplicación de atajos tanto como ahora este botón que tenemos aquí ha cambiado el juego hay tantas cosas que tú puedes hacer con este botón que es increíble lo básico es poner el iphone en silencio activar el enfoque abrir la cámara prender el foco nota de voz y shortcut es mi favorita esa es mi favorita le voy a mostrar aquí por ejemplo esto es mi shortcut que tengo aquí dejo presionar el botón y me salen esas aplicaciones que tengo ahí puedo abrir youtube youtube studio puedo abrir las aplicaciones que yo uso más frecuente desde el botón de acción y yo hice un vídeo explicando cómo hacer varios atajos y asignarlo al botón de acción así que el vídeo está en la descripción voy a seguir jugando con este botón y aprendiendo muchas cosas yo sé que puedo hacer y se pasaron se pasaron qué puede hacer la isla dinámica muchas cosas que por ahora me gusta mucho por ejemplo autenticar transacciones de apple pay yo que uso mucho el apple pay puedes visualizar la transferencia de eldrap tiene un indicador mientras mientras se va transfiriendo sea la foto cualquier archivo que transfieras de un iphone a otro muy bien te muestra indicadores de privacidad si estás usando la cámara y se ve un puntito verde y el micrófono te indica si está encendido también cuando pones un temporalizador te indica arriba el tiempo son cositas que de verdad hacen una diferencia puedes controlar llamadas telefónicas por ejemplo si te entra una llamada la ves en la isla dinámica si estás usando otra aplicación puedes ver arriba la llamada cuando usa el gps el mapa de apple te indica las direcciones donde vas a doblar etcétera muy bien que otra cosa me gusta oh cuando estás escuchando música mientras la música está sonando te enseña uno wave arriba con una foto del artista o de la canción eso me gusta por último para cerrar este vídeo en conclusión vale la pena comprar el iphone 15 pro max al principio dije que como que no pero ahora que lo estoy usando si pienso que vale la pena hay una gran diferencia del iphone 13 pro max al iphone 15 pro max yo no acostumbro a comprar iphone cada vez que salen antes y por ahora solamente duró dos años por ahí y si yo creo que vale la pena si tú tienes el dinero 1200 dólares vale la pena y esta es mi experiencia con el iphone 15 pro max si te gustó el vídeo dale me gusta suscríbete y comparte el vídeo y gracias nos vemos en la próxima hasta luego